Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La mayor preocupación de ustedes, queridos seguidores, era si los canales de revistas estaban transmitiendo noticias veraces o no. Como canal de revistas, prepararemos un video, una vez al mes, tomando imágenes de las noticias que hemos realizado, y de los comentarios más efectivos que habéis hecho en este y los siguientes videos. Como somos una familia contigo, los presentaré a ustedes mis queridos seguidores, y sus valiosos comentarios a su gusto haciendo un video una vez al mes. Los fanáticos de Slaturkoglu asustaron al equipo de la serie de televisión KZLCK Cervetí. Serie de televisión Cranberry Cervet, solicitur para compartir de Slaturkoglu. El papel de Slaturkoglu como camarógrafo de set batió un récord en las redes sociales. Slaturkoglu, la exitosa actriz de la serie Kranberry Cervetí, rompió un gran récord en las redes sociales con sus momentos divertidos en el set. Slaturkoglu hizo reír a sus fans con las imágenes que tomó con la cámara fija que tomó. Primero, el video sincero del popular actor La, que apareció con el personaje de Mustafa en la serie, luego el maquillador con Ebrim a la ansia, y luego las grabaciones detrás de escena en el set, como si tuviera constantemente para probar algo. No puedes engañar a la gente ni a los fanáticos de Slaturkoglu, así es como debes obtener ayuda de Slaturkoglu. Lo que hiciste está bien y le agradecerás a Slaturkoglu nuevamente que lo arregle. Vayamos a los mensajes de las publicaciones de Slaturkoglu. Estos mensajes son así, mis queridos seguidores, amamos mucho a Slat, Slaturkoglu nos ama mucho y Slaturkoglu está muy feliz. Veamos cómo se verá tu serie, sobre todo si no estás contento. La emoción está en su punto máximo en los nuevos episodios de Cranberry Cervet. Sin embargo, el equipo y la serie reaccionaron luego de que se redujeran los roles de Slaturkoglu. Esta vez hay un detalle que llama la atención. Slaturkoglu grabó los momentos del set desde su propia perspectiva y los compartió con el público. La actitud divertida y sincera del actor llamó mucho la atención en las redes sociales. La capacidad del actor para presentar al público lo que sucedió en el set a través de su propia lente le permite ganarse un lugar especial a los ojos de sus fans. Aquellos que quieran presenciar los momentos divertidos en el set de la serie KZLC Cervet y siguen las cuentas de redes sociales de Slaturkoglu. Los vídeos grabados por Slaturkoglu con su cámara del set muestran al público lo que sucede detrás de escena del set, al mismo tiempo que los llevan a un viaje entretenido. Los entretenidos momentos de Slaturkoglu en el set muestran una vez más que la serie KZLC Cervet y continúa su camino con gran éxito. La actitud sincera y alegre del actor sigue conquistando el corazón del público. En la publicación realizada desde la cuenta oficial de la serie, había imágenes de Slaturkoglu tomando un papel activo detrás de la cámara en el set. Slaturkoglu, quien se gana los corazones de la audiencia con su personaje de la naturaleza, fascinó a sus fans con su actitud sincera y alegre mientras trabajaba en el set como camarógrafo. Slaturkoglu está literalmente volando de felicidad. Este extraordinario intercambio generó una gran ola de entusiasmo en las redes sociales, y llegó a una amplia audiencia en poco tiempo. Los espectadores declararon que estaban muy felices de ver que Slaturkoglu tiene talento no solo delante de la cámara sino también detrás de la cámara. Estos momentos especiales sobre la atmósfera del set de KZLC Cervet si lograron mantener a los fanáticos de la serie pegados a la pantalla una vez más. Este vídeo detrás de escena, que despertó gran interés en las redes sociales, aumentó aún más la curiosidad de la audiencia de la serie. El equipo, que publica frecuentemente en cuentas de redes sociales, sorprendió esta vez con una publicación especial realizada por la propia Slaturkoglu. La extraordinaria publicación de Slaturkoglu aumentó la interacción de la serie KZLC Cervet en las redes sociales, y animó a la audiencia a esperar con entusiasmo los nuevos episodios. Parece que los seguidores de la serie esperarán ansiosos las acciones de los actores, y miembros del equipo del set a partir de ahora. La serie KZLC Cervet está llena de sorpresas al entrar en una nueva era. Con una nueva historia preparada para el querido personaje Doga, la energía del set ha alcanzado su punto máximo. Según la información recibida, se está preparando una historia apasionante para el personaje, Doga, con la llegada de su nuevo compañero Girald. Sin embargo, la acción en el set tiene lugar no solo en el guión sino también detrás de la cámara. Slaturkoglu atrae la atención del equipo de rodaje llevando su talento actoral detrás de la cámara. Se afirma que el famoso actor tomó un papel activo detrás de la cámara, a pesar del intenso ritmo del set, y también se mostró en la dirección. Esta actitud de Slaturkoglu crea un gran entusiasmo y motivación entre el equipo. Slaturkoglu, la actriz principal de la serie KZLC Cerveti, rompió su silencio y compartió sus momentos felices en el set, y los momentos agradables que pasó con sus amigos del elenco. A pesar de las recientes noticias sobre peleas, las alegres tomas de Turkoglu en el set llamaron la atención. Turkoglu, quien estuvo en el set de la serie KZLC Cerveti durante dos días, compartió publicaciones en su cuenta de redes sociales que muestran los momentos felices de ella y sus compañeros actores. Resultó que estas acciones fueron realmente solicitadas por los productores de la serie. Se supo que el equipo de producción le pidió a Turkoglu que compartiera tomas fijas como un indicador de felicidad y armonía en el set, en respuesta a las noticias de pelea en los medios recientemente. Sin embargo, este pedido de los productores provocó algunas críticas. Se afirmó que los productores de la serie KZLC Cerveti exigieron que Turkoglu compartiera solo fotogramas del set esta semana, a pesar de que no compartió mucho en las redes sociales. Esta solicitud fue percibida como una especie de reacción del equipo de producción ante las noticias negativas en los medios. Esta exigencia golpeó como un bombazo la agenda de la revista, y fue interpretada como un esfuerzo de los productores por controlar a sus actores. Sin embargo, el hecho de que Turkoglu compartiera los fotogramas del set también fue apreciado porque mostró cuán positiva era realmente la atmósfera en el set de la serie. Se siguen especulando sobre cuán fuertes son las relaciones entre los productores y actores de la serie KZLC Cerveti. Sin embargo, las publicaciones de Sla Turkoglu demostraron que la atmósfera en el set era realmente alegre y armoniosa. Las publicaciones de Turkoglu en las redes sociales se hicieron felices a sus fans, y les permitieron ver la energía positiva en el set de la serie. Esta situación creó una atmósfera positiva entre los espectadores de la serie KZLC Cerveti, y se cree que contribuye positivamente al éxito de la serie. Entonces, ¿qué hicieron los otros actores de la serie de televisión? Algunos besaron a Sla, otros abrazaron a Sla. Hay literalmente una avalancha de amor. Esto no nos molesta, queridos seguidores, al contrario, esto es exactamente lo que queremos. Lo he dicho muchas veces y lo diré nuevamente. Sla Turkoglu es la razón por la cual esta serie ha llegado a tal nivel. Llamé y etiqueté a Sla cada vez para hacerle justicia. Este era mi deber como fanático de Sla. Entonces, esta vez felicito al equipo que actuó como si las noticias negativas que escuchamos nunca le hubieran sucedido a Sla Turkoglu, porque de lo contrario no podrían habernos silenciado y créame, cientos de fanáticos como yo habrían dejado de ver esta serie. Pero como el equipo de producción le pidió a Sla que en lugar de hacer una declaración nos mostrará cuánto se preocupan por Sla, significa que también le darán a Sla Turkoglu lo que le corresponde. Es por eso que actúan tan desesperadamente para detener el deterioro de las condiciones de Sla, porque saben muy bien que solo Sla Turkoglu puede detener las reacciones de los fanáticos de Sla. Cuando él es feliz y cuando hace cosas buenas, nos hace felices. Esta vez no tolerarán la injusticia que se le ha cometido. Porque ahora están todos reunidos bajo un mismo techo como fanáticos de Sla, ten la seguridad de que te amamos, hermosa niña, si tú eres feliz, nosotros también lo seremos. Comenta en nuestro canal, una vez al mes se realizará un video en base a tus comentarios y será presentado a tu gusto. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.